Hola gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy acá vamos a comentar un video que me manda una persona X La verdad no voy a hablar de la persona, ¿por qué? ¿para qué? Yo no, honestamente, yo no conozco a esta persona Y ve ese nuevo en YouTube, probablemente se llama Pokémon Train Rob Franco, ¿ok? Ya me importa un carajo el nombre honestamente No le quiero hacer publicidad porque no creo que valga la pena hacerle publicidad Porque hablas puras estupideces, como siempre Pero, aunque no lo conozco, he visto un trozo pequeño, como pueden ver aquí, de la introducción Pero vamos a ver un poco esta introducción, digamos, de este imbécil Que dice cómo reportar a un Fly en Pokémon GO Y después yo voy a dar mi opinión concreta y honesta sobre lo que yo veo Que es lo que me gusta hacer Y vamos a dar un par de nalgadas también a este tipo Porque realmente sí, van a escuchar lo que dice honestamente Vamos a ver un trozo nada más, no vamos a ver todo el video Porque no voy a dar seis minutos de video de un tipo que Que piensa que los legales mantienen la comunidad de Pokémon GO Me quiero reír, por favor, jajaja Eso, lamentablemente, Don Franco No es posible, los legales no mantienen Pokémon GO Así que anda, sale un rato a caminar Porque creo que te falta un poquito caminar, creo yo Creo yo, me parece A ver, veamos No poder conseguir monedas Porque hay una persona que controla todos los gimnasios A 10 kilómetros a la redonda Estás harto de que algunos Partamos Partamos por su desglose Del inicio Primero Él dice que un Fly puede controlar todos los gimnasios De 10 kilómetros a la redonda Primero, esa mierda es imposible O sea, a ver Es posible Sí, es posible Tal vez Un enfermo mental, digamos Que tenga tiempo para poder estar botando 10 kilómetros a la redonda Gimnasios Y mantener Pokémones vivos Con vallas Sea posible Tal vez Pero Franco Esta vez te equivocaste La cagaste Porque no creo que alguien Tenga el tiempo Menos en pandemia Bueno, somos Flys Volamos Podemos llegar a un lugar Pero bueno Tampoco Ya Puede llegar al lugar Te doy esa certeza Que puede llegar al lugar Pero no creo que se pase una hora Tratando de dejar 10 gimnasios O sea Lo mejor dicho Dejar A 10 kilómetros a la redonda Todos los gimnasios capturados por él Eso lo veo muy difícil ¿Ok? O sea, partamos por eso Partamos de que ya tu cerebro está quemado O sea, ya con eso te quemaste Uno de tus amigos te invita a una incursión En un lugar rarísimo Como Japón Taiwán O Europa Ya Paremos un poco Si ese amigo que es Fly Tuyo no te invita a Taiwán Jaipón Japón Europa Lo que fuese No tendría los Pokémon que tienes No tendría las posibilidades que tienes De poder sacar Raids Porque acá en Chile es una puta mierda Las paradas Son una puta mierda La cantidad que no se es que hay Y tú anda Sal a la calle por favor Porque estamos en cuarentena Entonces por favor Sal a la calle Y intenta hacer alguna mierda Si ese tipo no te invita Digamos A una Raid ¿Qué haces? Te la pasas llorando Como estás ahora llorando Digamos en este video Diciendo de que De que los Fly Tienen la culpa Haciendo de que los Fly Hacen el juego Ahí ya te cayó la boca dos veces Pero bueno Y que al final del día No puedas entrar Porque las salas Están llenas Pues Bueno Las salas están llenas Obviamente están llenas Porque claro Si un Fly Invita a un amigo Y otro Fly Invita a otro amigo Y así Bueno pero es que Da lo mismo Te van a seguir llegando Invitaciones Porque obviamente Los Fly controlan el juego Y no hay nada que puedas hacer Si no te gusta el juego Lárgate Y ponte a llorar Con su agro en el parque Por favor Ándate al forestal a llorar No te vayas Que este es el video Más solicitado Del canal Ya bueno Hasta ahí Ya la cagó Completamente Ahora Aquí quiero saber Que es lo que dice Ok Pokémon GO Modificando su ubicación Con aplicaciones de terceros Son jugadores Que prefieren La alternativa fácil A jugar De la forma En la que A ver Primero Vamos a desglosar esto Un poquito más Porque yo creo Que esto es más profundo De lo que él dice La alternativa fácil En palabras grandes No es la alternativa fácil Porque el juego De por sí Ya es difícil O sea De por sí El juego O sea A ver En serio Vas a pasar tu vida entera Capturando Diglets Capturando Cualquier mierda Rattatas Lo que chucha sea Digamos Vas a caminar Miles de kilómetros Para sacar una mierda O sea Vas a crear una cuenta Digamos De nivel Cero En 50 años Digamos Para llegar a tratar De ser un entrenador Pokémon Esa es la pregunta Que te hago Tú tienes tanto tiempo Como para poder Salir a vagar Por la calle Y caminar Se nota que tus padres Te mantienen Se nota claramente Que no haces nada Por tu vida Digamos Y que probablemente Estudias y tienes mucho tiempo Pero la realidad De la vida no es esa La realidad de la vida Es que la gente Tiene que trabajar Tiene que comer Tiene que cagar Tiene que pagar cuentas Tiene que estar con la pareja Si no le pega Tiene que hacer un montón De cosas Antes de jugar Pokémon GO Y el tiempo que le sobra Digamos Lo usa para jugar Pokémon GO Entonces ya por sí Tu realidad Es absurda Lo que hace el Fly Es te da la alternativa De poder disfrutar tu juego A tu forma A ti eso no te afecta En nada Porque digamos Que te quiten un gimnasio Da lo mismo Vas a otro gimnasio O lo capturas de nuevo No me vengas a llorar A decir Que te quiten Porque te quitan un gimnasio Porque Fly Tiene ventajas Si Tiene ventajas Tiene más Pokémon Pero Que hace la diferencia Ninguna Ninguna Si tal vez me hablaras Del PvP Y aún así Te lo de batería Entonces Estás hablando De un juego Que es multamente difícil Que fue creado Para jugar Fly Fue creado Para jugar Fly Fue creado Para que la gente Juntara sus Pokémon Juntara los Pokémon De tipo De 100 divé Juntara los Pokémon Perfectos Digamos De ataque Y defensa Y no me acuerdo lo otro Porque ya honestamente Son tantas mierdas Que honestamente Ya no importa Pero el punto De este video Es que tú Estás hablando Cagadas Digamos De la gente Que no tienen sentido Estás diciendo cosas Que no tienen coherencia Alguna Por donde lo veas Pokémon GO Debería de ser jugada Ellos por medio De una técnica Que se llama Spoofing Cambian las coordenadas Ojo No es una técnica Hermano No es que tú Te digas Acá en Hidama Y eso es una técnica Y ahí tengo el poder En la mano Y te lo tiro Eso es una técnica No esto no es una técnica Esto es muy simple Esto es para antihueones Baja el programa Lo instalas viejo Y juegas No es una técnica Ok Es un programa Físicamente Que te hace el trabajo De jugar más fácil La vida Entonces Ya habrás O sea Digamos Que en 51 segundos Has hablado 50 mil pelotudeces Estás peor que qué Pero Ya pero A ver Para no hacer el video Tan largo En serio Esta persona Está llorando Porque Él Juega Digamos Normal Y llora Digamos Porque ve Que otra gente Tiene mejores cosas Que él Y ya no las puede tener Porque él es Sumamente legal Entonces Los legales Tienen los pechos Grandes Las tetas así Enormes Y tienen la cara Hinchada Digamos Porque caminan Todo el día Entonces Al final Del día No voy a seguir viendo El video Al final del día Este tipo Es un tarado Digamos Que llora Por algo Que él Podría hacer Y se nota Porque Por la cantidad De likes Que tiene Tiene 141 likes Y tiene 1137 dislikes O sea A la gente Le encantó El video Le encantó El video Realmente Te amaron Te amaron Honestamente Te adoraron Pero la estás cagando Y lo único Que te puedo decir Es que Cada persona Juega como quiere Ok Si tú quieres Reportarlo a Fly Y pasarte la vida Quejándote Y llorándote Porque no tienes nada En tu cuenta Perfecto Hazlo Pero deja que la gente Disfrute como quiere Así que eso es todo Peace and love Franco Chúpame la verga Nada más Se acabó Gracias por ver el video